bueno señores agárrense ya si es verdad que están cayendo todos los delincuentes en el día de hoy no vas a creer lo que acaba de hacer la policía con varios delincuentes quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles agentes policiales adscrito a las investigaciones criminales de la subdirección de investigaciones de bonao en conjunto con el departamento de investigaciones de moca junto al ministerio público de dicha ciudad donde resultaron apresado el nombrado alvis alejandro roseigue residente en la calle principal del municipio salcedo por tener dos órdenes de arresto número 528 y número 598 esto por haber irrumpido los artículos 304 379 381 295 266 del código penal dominicano se le ocupó un arma de fuego sin documento quien era buscado supuestamente poder darle de baja a dos comerciantes el detenido le fue entregado a la fiscal de la ciudad de moca para los fines legales correspondiente en esa jurisdicción bueno señores ya si es verdad que se están jodiendo los delincuentes este sujeto estaba vinculado con unos asesinatos y hoy cayó a manos de los agentes de la policía como podemos ver aquí en pantalla pero este fue a tuto que no se fue a lo plomazo con ello porque lamentablemente la policía le está dando piso a estos delincuentes asesinos qué opina usted sobre el trabajo que está llevando a cabo los agentes de la policía nacional cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentario porque tu en san pedro de macorri agentes policiales de la dirección regional sureste en colaboración con miembros de la subdirección de intel intel y la policía preventiva han logrado la detención de dos presuntos delincuentes que fueron capturados en cámara hace unos días mientras despojaban de su pertenencia a varios ciudadanos los detenidos son juan alberto castro paredes de 18 años residente en el bate y soco y carlos mallén urega de la misma edad quien vive en el sector santa fe de la ciudad ambos son los dos acusados de aparecer en un vídeo de seguridad donde se le ve atracando y despojando a mano armada a persona en la avenida mauricio bae en la inmendiaciones de diverso comercio se pudo determinar que ambos ciudadanos operaban al encontrarse en lugares oscuros para no ser visto por su víctima que se desplazaba en hora de la noche por esta demarcación según se refleja por medio de la fímica circulante además el informe policial se establece que fue retenido un arma blanca cuchillo con el cual amenazaban a las víctimas la policía nacional dijo por medio de un comunicado le exhortamos a los ciudadanos que hayan sido víctima de estos antisociales acudir al identificarlo y querellarse en su contra la rápida actuación de las autoridades han llevado al arresto de estos individuos quien enfrentará ya mismo la consecuencia de sus acciones bueno señores tuvimos acceso donde estos dos delincuentes hicieron el atraco a unas personas como podemos ver aquí en el vídeo ahí están dos jóvenes en una motocicleta o se lo envié en el vídeo y de repente tres de ellos todavía falta un delincuente que no ha sido capturado miren cómo que anda entre tres se quedan acechando ahí en el badén cuando la persona frenan ahí ellos llegan y lo despojan de su pertenencia me lo hay como de una vez luego de quitarle su pertenencia se van porque se percataron que venía un vehículo rápidamente qué opina usted sobre esta noticia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta es muy triste y muy lamentable lo que está pasando en nuestro país dios mío cada día son más los jóvenes que deciden entrar a ese mundo de los atracos del dinero fácil no quieren trabajar sólo quieren agarrar una pistola un cuchillo y salen para la calle a quitarte lo tuyo odio su mío que las autoridades sigan dándole seguimiento a estos delincuentes para que sigan cayendo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.